Cuéntame un poco de qué trata esta película. Bueno, Héroes de Centro Comercial 2 es una comedia, es una comedia que no es la típica comedia divertida donde solamente te vas a ir a reír, sino además de eso, porque si te vas a reír mucho, a carcajadas te va a doler el estómago, además de eso es una comedia que te da algo más, nos ayuda a entender qué significa ser ese héroe que todos somos llamados a ser y que gracias a esos héroes desconocidos nuestro planeta sigue vivo. Y me refiero a los hartos talentos para servir a los demás sin esperar nada a cambio como lo hace Paul Blart en la película en todo momento, siempre buscando ayudar a alguien hoy, no ayer, no mañana, sino hoy, ayudemos a alguien hoy. Es una película también que nos habla de la importancia de ser un buen padre como lo es Paul Blart en la película, un excelente padre que defiende a su hija, la cuida, la guía, da la vida por ella. Y es una comedia de acción, hay mucha acción, es una comedia física, aventura, filmada en uno de los hoteles más bellos del mundo, el Hotel Wynn en Las Vegas. Y la verdad es que para Daniel y para mí fue una bendición trabajar en esta película donde además se eleva la dignidad de latino en esta historia porque hay muchos latinos en la historia. Su hija, Daniela, la manager general del hotel, el jefe de seguridad del hotel Eduardo Furtillo. Así es que estamos muy contentos con esta comedia que estoy seguro va a tocar el corazón de México. Más que una comedia, va a ser una experiencia familiar. Ninguno de los dos hace mucha comedia. ¿Cómo le hacen para no reírse en estas escenas si no están acostumbrados? Fui malo. Llegué casi cada vez. Porque todo el mundo era tan divertido y fue un set divertido. Todo el mundo estaba caliente. Pero creo que durante cada grabación al menos me he tenido un. Me he tenido un拍 serio. Creo que eso es lo que ves en el filme. Bueno, ayuda muchísimo tener como coach a uno de los mejores comediantes del mundo, Kevin James. Para mí fue mi primera comedia a este nivel. Un día me llama Kevin y me dice, estoy escribiendo este personaje para ti. Tranquilo, yo te voy a cuidar. Y bueno, claro, yo llego el primer día de filmación. Yo llego queriendo hacer cosas chistosas y probando que yo también podía hacer comedia. Y Kevin me dice, no, no, no. Aquí el chistoso voy a hacer yo. Tú tienes que ser todo serio porque eso es lo que va a hacer que el que no seas chistoso es lo que va a hacer que la escena sea chistosa, ¿no? Así es que, repito, tenerlo a él como coach a mí me ayudó muchísimo. Me cuidó, nos cuidó a todos. Y la verdad que muy contentos con el resultado final. Me gusta hacer reír a la gente. Creo que es una terapia increíble, sobre todo en momentos difíciles donde hay tanto dolor en el mundo. Qué mejor que dar esta terapia, esta medicina. Yo estoy convencido que el arte tiene el potencial de sanar. Y la comedia, bueno, tiene el potencial de transformar tu vida en ese momento, llenarte de alegría. Porque cada vez que sonríes y te mueres de la risa, sueltas un líquido en el cerebro que te hace que te olvides de todos los problemas. Y en ese momento eres feliz, ¿no? Pero entonces vamos a tener muchos bloopers. Sí. Fue divertido, fue divertido. ¿Hay una escena que te acuerdes que hayas repetido muchísimas veces? Oh, sí. Hay una escena donde me encuentro primero a Paul y su hija. Y están comiendo fuera y tiene una forca vibrable. Esa escena, porque la forca, la verdad lo hizo. Entonces, cada vez... Fue solo histerical, porque iba a ir a volar, y lo saciaba, y lo dejaba el set. La forca tenía una mente de su propia. Pero ese día fue muy divertido para mí. Yo sé que esta película no ocurre en un mall, pero queremos conocerlos un poco más, así que les voy a preguntar, les voy a hacer preguntas rápidas de sus preferencias de comida de mall, y ustedes me responden lo primero que se les ocurra, ¿ok? A la misma vez. Uno, dos, uno, dos. ¿Cuál es su sabor de helado favorito? Sabor de helado favorito, vainilla. Chocolate. ¿Papas regulares o curly? Regulares. Curly. ¿Prefieren café caliente o frío? Caliente. Frío. ¿Pizza o hamburguesa? Pizza. Las dos. Double dip. ¿Mayonesa o mostaza? Las dos. Ninguno. Y ya por último, food court o restaurante? Restaurante. Restaurante.